Es un torneo que se hace este año en Concordia, que compite en tres provincias, que es Córdoba, Entre Ríos y Unicestad. Y es uno de los pocos torneos que se hacen que compite en todos los deportes. Bueno, contame un poco cómo estás preparándote para este torneo. Y el entrenamiento sigue normal como venía, pero ya vamos a empezar a por de piques, a preparar el torneo al que corremos. Bueno, ¿y en qué categorías vas a correr? Yo corro en la categoría KVT2, pero se hace una categoría única. Yo se compite en tres categorías, KVT2, KVT1 y Menor 2. Bueno, y contame también un poquito cómo se fue desarrollando tu participación en torneos durante este año. Y si tuvimos a 500 años, tuvimos nacionales. Y bueno, me fue bastante bien, entre podios, bajé marcas. Después tuvimos un provincial acá, que también se bajó de bajemarcas. Después nos preparamos para el nacional de invierno, que se hizo el norte y plata. Y después tuvimos el provincial este, que fue clasificatorio para la región centro. Bueno, y contame también, o contale mejor dicho a la gente de la 580 Deportiva, ¿cuál es el objetivo que llevas a este torneo en Entre Ríos? Principalmente bajar marcas. Y me gustaría mucho entrar en un podio. Bueno, ¿y crees que estás preparada para poder bajar las marcas? Sí, sí. Estoy entrenando para eso y espero que se logre. Bueno, ¿estás entrenando bien, Coti? Sí, sí. Físicamente estás bien, ¿eh? La pregunta es, ¿físicamente estás bien? ¿Estás entrenando bien? Sí. Sí, sí, me siento cómoda. Y estoy agarrando más firma, así que estoy bien. Bueno, Coti, queríamos hablar unos minutos con vos para que nos contases de este torneo que vas a participar representando a Córdoba. Lo mejor para vos, lo mejor para el equipo. Y seguimos en contacto porque nos gusta hablar con todos los deportistas que están haciendo deportes en nuestra provincia, pero que además nos representan, tal es el caso tuyo, en este torneo de Entre Ríos. Te mando un beso muy grande. Vale, muchísimas gracias, Rubén. Chao.